Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y en esta ocasión continuamos con esta serie de videos hablando sobre skin infravaloradas. En esta ocasión tenemos esta verdecita de la incubadora de la XM8, así que sin nada más, ¡comenzamos! Chicos, comenzamos el video con esta XM8 calabaza tóxica, la cual maneja los atributos de 1 de velocidad de disparo, 2 de rango y menos cargador. Recordemos que esta fue parte de la incubadora con un precio de 3 piedras evolutivas y un piramino y considero que sí puede darle batalla a skin como la evolutiva, como por ejemplo una de las caras de esa misma incubadora o también posiblemente a la misma top de incubadora y por supuesto la recién XM8 Pollo Loco. Así que vamos a hacer algunas pruebas, pero antes de eso vamos a ver algunos personajes a tener en cuenta. Tenemos el personaje de Wolfram, el cual nos va a ayudar a aumentar los... bueno, a aumentar el daño tirado a la cabeza. Tenemos a la personaje de Luna que nos va a ayudar a mejorar la cadencia de disparo. En su defecto puede ser también Dasha, por fines de prueba vamos a ocupar a la personaje de Luna. El personaje de Maro que nos va a ayudar pues un poquito con el rango a mejorar el daño. No le hace falta, pero para llevarla un poquito más allá, obviamente al personaje de Ayato para añadirle un poco de penetración de armadura. Y obviamente también podemos hablar aquí en este aspecto del personaje Kyrox. Ahora, comenzamos con lo que sería la velocidad de disparo. Pausamos en determinado momento, notamos que el cargador AR nos ayuda muchísimo a estar al nivel de la top de incubadora en cuanto a velocidad de disparo. Ahora, si esto le sumamos la personaje de Luna con el mismo cargador AR y este skin verdecita que maneja uno de velocidad de disparo. Pausamos, notamos tres balas de diferencia. O sea que ya estamos siendo más rápidos que la rojita, la top de incubadora. Así que en ese aspecto está bien. Lo mismo se ve traducido en lo que sería el tiempo de eliminación. Donde en este caso tenemos un menor tiempo de eliminación de esta combinación. Cargador AR, la personaje de Luna y la skin de la XM8 tóxica. Ahora, en términos de daño vamos a utilizar al personaje de Wolfram al menos para aumentar lo que serían los disparos a tiro a la cabeza. Aquí estamos haciendo la comparativa contra lo que sería la evolutiva. Recordemos que la evolutiva maneja dos de daño y en este caso con tres miras hacemos más daño a lo que sería el casco con esta combinación de la verdecita y Wolfram. Ahora, en términos de penetración de armadura podemos decir que en este caso el personaje de Ayato nos va a ayudar bastante. Puesto que aquí estamos haciendo la comparativa contra la calabaza naranja y vemos que a esta cantidad de vida estamos haciendo más daño. Ahora, todo en conjunto, teniendo en cuenta a personaje de Maro, Luna, Ayato, Wolfram, cargador AR podemos notar una gran diferencia. Aquí estamos viendo dos puntos, bueno, dos balas de diferencia, a veces van a ser tres, a veces dos. La combinación de Luna y cargador AR está bien. En términos de daño tenemos lo que sería daño por parte de Wolfram a lo que sería tiro a la cabeza. Y penetración de armadura, lo cual obviamente va a generar que le hagamos más daño al enemigo. Ahí estamos viendo contra qué skin la estamos comparando. Y en cuanto a lo que sería el tiempo de eliminación, la verdad que sí nos ayuda bastante tener Luna, tener el cargador AR y la penetración de armadura. La estamos comparando contra el apoyo loco. Y notamos que en efecto tenemos un mucho menor tiempo de eliminación. Así que a través de personajes, pues sí se puede dar esta mejora. Ahora bien, aquí también vamos a hacer la prueba de rango contra lo que sería el botcito con armadura nivel 3. De por sí, este skin de incubadora de color verde, la tóxica, ya maneja dos de rango. Pero le estamos agregando más rango con lo que sería el personaje de Maro, un poco de penetración de armadura, velocidad de disparo y daño a tiro a la cabeza. Entonces, bastante bien. Ahora, vamos a ver algunos clips de el potencial de esta serie de combinaciones. Aquí, como tal, no incluía a Kyrox porque ya sabe cómo funciona su habilidad. Pero si vamos a ver unos clips con ese personaje, obviamente no tienes que llevar toda esta serie de combinaciones para sacarle el potencial. Simplemente con que combines a lo mejor el cargador AR, el personaje de Maro o el personaje de Wolfram te va a dar un muy buen resultado. O en su defecto, llevas a Luna, cargador AR y por qué no a Wolfram para un daño en tiro a la cabeza creo que está bien. O en su defecto, llevas nada más el cargador AR, Maro y listo. O sea, tenemos personajes para así sacarle un gran potencial. Una de las grandes ventajas que me gusta de esta skin es que fue económica, con un precio de tres piedras evolutivas y un pergamino. Los atributos que manejas son muy buenos. Velocidad de disparo que con un cargador AR ya fácilmente tienes como un skin de dos de velocidad de disparo. Y tienes dos de rango que te va a ayudar pues bastante en algunos aspectos. Hasta el momento no ha regresado la incubadora. Creo que si regresara esta podría ser una opción bastante buena. Honestamente me gusta más esta que la otra que fue económica. La moradita que maneja uno de daño y dos de cargador que realmente no es tan buena opción desde mi punto de vista. Pero esta opción, esta calabaza tóxica de color verde, creo que perfectamente puede estar a la altura de las evolutivas o hiper libros. O en su defecto top incubadora. Así que chicos, esa es mi opinión. Ustedes en la cajita de comentarios háganos saber la suya. Y déjenme opiniones sobre cuál debería ser la siguiente arma infravalorada para el siguiente video. Así que sin nada más nos vemos en un próximo video. Bye bye.